El caso Atenco es un ejemplo claro de cómo se puede confrontar todo el poder del Estado cuando los grupos legalmente constituidos y los grupos fácticos han tomado la decisión de imponer a un pueblo un asunto que tendría que ver con despojarlo de su territorio. Más de 5.000 hectáreas de tierra ejidal, donde se afecta de alguna manera todo el tejido social, todo el territorio y lo que hay en este territorio, su historia, sus tradiciones, sus costumbres. Estableciendo un precio irrisorio de 7 pesos el metro cuadrado de terreno. Esto implicaba pagarles una hectárea de tierra en 70.000 pesos. Más allá del precio irrisorio, el amor por la tierra, la pertenencia a la tierra fue lo que lleva a los pueblos de la Ribera del Lago a rebelarse en contra de la decisión del gobierno federal. Los pueblos se ven amenazados, se ven obligados a organizarse, a rebelarse y sobre todo a definir qué es lo que van a hacer. ¿Van a permitir que se les atropelle o van a defender lo que es suyo? Los machetes que siempre los grupos opositores quisieron relacionarnos con violencia cuando el machete, como siempre lo dijo el Frente de Pueblos, es una herramienta de trabajo que se utiliza para cortar el maíz, para cortar la hierba. Pero bueno, los grupos opositores siempre lo quisieron asociar con violencia. Hubo muchas situaciones, desde represión, hostigamiento, hubo una movilización social intensa, apoyada de muchos sectores, maestros, otros campesinos, indígenas, estudiantes y, en fin, organizaciones sindicales, democráticas, en fin. Hubo un cúmulo de solidaridad, de fuerza organizada, movilizada, que es esta la que logra, en buena medida, que el 1 de agosto de 2002, cerca de nueve meses, o en nueve meses, se echa abajo y se cancele ese aeropuerto. Aparentemente las cosas vuelven a la calma, pero bueno, finalmente los grupos fácticos no se conformaron con una decisión del presidente Fox y seguían en la idea y el objetivo de que el aeropuerto se tenía que construir porque se tenía que construir. Era un interés de miles de millones de pesos. O sea, el negocio que iban a hacer los grupos fácticos, sin exagerar, probablemente les alcanzaría para asegurar la opulencia de cuatro o cinco generaciones. Y es así como llegamos a 2005, más o menos en ese tiempo, que llega, hay cambio de gobierno estatal en el Estado de México, se va a Montiel, pero deja a su sobrino Enrique Peña Nieto. Nosotros no sabíamos, era inimaginable qué se nos venía. Es Enrique Peña Nieto quien materializa al final la consigna de que no pueden estos macheteros, estas gentes, harapientas, ¿cómo es posible que van a echar abajo los proyectos o lo que nosotros solemos imponer y solemos además implantar? Se vuelve a reactivar el proyecto del aeropuerto y el Frente de Pueblos inicia nuevamente una lucha por la defensa de la tierra desde una perspectiva de legitimidad de derechos, asumiéndose como una comunidad indígena equiparable e invocando que como tal debieron de ser, el gobierno federal debió previamente consultarlos para llevar a cabo ese proyecto. Nos empiezan a limitar, empiezan a preparar condiciones, una antesala. Hay distintas situaciones, en particular hay una donde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra acude al llamado de auxilio, de solidaridad, por parte de un grupo de floristas, de gente de la región que lo que defendía era de sus pedazos, la banqueta donde años por años vendieron. Las imágenes son muy clarificantes de cómo se desató la represión, represión que finalmente también tuvo como consecuencia la muerte de dos personas, Alex de Numea, Javier Cortés, y la detención de más de 200 personas, que también derivó en abusos sexuales para un grupo de mujeres. No fue un error de algún policía, no fue porque alguien ejerció su poder de manera prepotente, no, 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 no. Fue una decisión política. El 3 y 4 de mayo de 2006, en Atenco, fue una decisión política desatar la barbarie y una venganza política contra el movimiento. Hubo desalojos, hubo incursión dentro de propiedad privada ilegal, y sobre todo hubo una serie de violaciones a derechos humanos cometidas posterior a este desalojo, en términos de que hubo mucha tortura en las detenciones, en los traslados de las detenciones, y después hubo una serie de procesos irregulares, en las que hubo personas que enfrentaron cargos excesivos y detenciones arbitrarias que duraron por mucho tiempo, por cerca más de, incluso más de ocho años. Desde el 3 de mayo hubo presos, y el 4 de mayo se suman más de 200 personas en total, fueron más de, fueron 207 personas encarceladas, entre ellos mujeres extranjeras que fueron deportadas, no sin antes haber sido torturadas sexualmente, violadas. Y hay otras decenas de mujeres de la región, de las compañeras que llegaron a solidarizarse, mujeres que iban pasando a las 7 de la mañana para ir a dejar a sus hijos y que son interceptadas por la policía estatal y todas resguardadas de alguna manera por el ejército, por la PFP de entonces, torturadas sexualmente, violadas, y llevadas a varias de ellas a los penales. La violencia fue totalmente generalizada. Fue una acción determinada, personalmente, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública. Los lamentables hechos de violencia provocados por un pequeño grupo el día de ayer en el Estado de México son una afrenta a la sociedad y un atentado contra el Estado de Derecho. Había una decisión, había una decisión de aplicar todo el poder del Estado en contra del movimiento. La idea era no solamente criminalizar el movimiento, judicializar los procesos, y al llamar judicializar, no quiero decir solamente someterlos a la acción de la justicia, sino someterlos a jueces a modo, a jueces que de antemano tenían la consigna de dictar sentencias exorbitantes. El gobierno quería mandar una señal de mano dura. El 3 y 4 de mayo de 2006, el Estado mexicano y en la persona de Enrique Peña Nieto como sujeto ejecutor de una barbarie, de una venganza política. Mujeres muy valientes que después de que esto sucedió buscaron denunciarlo desde ese momento, buscaron denunciarlo ante los propios ministerios públicos, denunciarlo frente a los médicos que estaban haciendo el registro de sus lesiones. Y en todas estas denuncias no encontraron ninguna escucha, por el contrario, encontraron más revictimización, más estigmatización. 11 mujeres muy valientes decidieron denunciar esta tortura sexual formalmente. Llevaron su denuncia primero a nivel nacional sin encontrar ningún tipo de respuesta y después a nivel internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después ante la Corte Interamericana, donde se resolvió el caso en 2018. Diez que en ese momento estaban privadas de su libertad en el penal del Texcoco, que enfrentaban penas por 45 años, dos dirigentes que enfrentaban penas por 65 e Ignacio del Valle, que enfrentaba una pena de 112 años de prisión. Finalmente la Corte decide revocar esas sentencias, señalando que no se había acreditado el delito de secuestro por el cual habían sido condenadas. ¿Qué impotencia de las víctimas? Entraron a sus casas, golpearon a sus hijos y abuelos, violaron a sus mujeres y para ciertas autoridades nada ocurrió. Todo uso de la fuerza pública debe atender a los límites constitucionales para que su ejercicio se considere legítimo. En pero, esto no exime que quien la ejerza pueda incurrir en excesos en su ejecución. La primera es imputable a la institución. Los excesos por lo general son atribuibles a la gente que se aleja de los límites permisibles, pero que no torna en ilegítimo el uso de la fuerza, sino tan solo a la actuación de quién o quiénes son responsables del abuso. Ante las acusaciones de tal envergadura, como las que hicieron las mujeres, la autoridad, no actúa a tiempo y poco o casi nada se hizo por parte de las autoridades ministeriales para documentar y establecer los hechos denunciados por ellas. Fíjense que no hay ninguna ley y no había marcadamente para esas fechas, para la datación de los hechos 3 y 4 de mayo de 2006, ninguna ley que graduara el uso de la fuerza pública y nos sentimos autorizados para hacerles todo tipo de reproche de violación a los derechos humanos. Al final deviene en una sentencia, en una resolución en la cual la Corte se queda a medias señalando que, exulpando más bien a Enrique Peña Nieto, a Wilfredo Robledo, al presidente municipal de Texcoco también, diciendo que ellos no habían comprobado la participación directa en la emisión de las órdenes para reprimir a la población, a pesar de que Peña Nieto, en cadena nacional, había dicho que él había dado la orden. Y al final determinan que la responsabilidad recae en mandos medios, que eso también entiendo que es un tema pendiente y que hasta la fecha no se ha podido lograr un completo acceso a la justicia para las víctimas. Más información www.mesmerism.info 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 Mi primer momento donde veo presencia policíaca es agresiones, llegan con bombas, se escuchan balazos, nos mantienen ahí con amenazas, que íbamos a morir, que éramos unos perros alborotadores. No me dejan respirar y alguno intenta bajar más mis pantalones y creo que no lo permito, cierro las piernas y me empiezo a intentar patear mi entrepierna. Vimos como caían cerca de nosotros los cartuchos de gas lacrimógeno. La gente corre para todos lados, hay un ambiente de mucho miedo, de no saber para dónde ir, no podemos respirar, no podemos ver. Me golpean en la espalda y luego en la cabeza, caigo al piso. Estando en el piso puedo ver que alrededor de 10 policías vestidos de negro con traje antimotín, escudos y toletes se acercan a mí y comienzan a patearme. Me metí a una casa y en esa casa se habían metido también varias personas. Policías ingresaron por atrás de la casa, me golpearon, me dieron en la espalda, en los glúteos, en la cabeza. Me dio un golpe en la nariz, me hizo sangrar y después me empezaron a cachetear y me bajaron el pantalón, la pantaleta, e introdujeron sus dedos en mi vagina. Yo solo quería a partir de ese momento sobrevivir y aguantar. Aunque ellos nos hayan amenazado de muerte, yo solo quería sobrevivir. Comenzaron a golpearme con toletes, yo para entonces estaba semidesnuda, mi pantalón estaba en los tobillos, mi blusa sobre mi cabeza y comenzaron a diversas personas a golpearme y a hacer tocamientos en los genitales, en los glúteos, introduciendo dedos dentro de mi boca. Comenzaron a decirme que me iban a asesinar. La carrera se quedó truncada. Me rompieron con las herramientas, pues te rompen la familia, te acaban con tu carrera. Sentí que era como yo un papel al aire. Aún sigo sintiendo eso. Me cuesta mucho trabajo poder encontrar alegría o satisfacción en las cosas que antes para mí eran importantes. No puedo dormir. Me cuesta mucho trabajo sentirme segura o sentir confianza. Tengo muchos problemas con mi salud. No concluí con el proyecto de vida que yo tenía de estudiar, porque eso es un crimen. No se ha castigado a nadie y eso me ha dolido mucho. No se ha dicho la verdad y yo sigo buscando que se diga esa verdad. No quería regresar a la universidad. Me sentía sucia. Me sentía humillada. Sentía que no tenía ningún valor. Tuve conductas autodestructivas porque yo me sentía culpable y me sentía responsable de no haber podido hacer nada. He tenido diversos padecimientos que van desde el desorden del sueño, desórdenes alimenticios, dolores de cabeza, una depresión profunda. Es una sentencia muy innovadora en términos de que define y reconoce que lo que sucedió en estos hechos constituían tortura sexual y lo nombra así. La sentencia reconoce que las mujeres habían luchado porque este reconocimiento se diera y lo habían hecho porque ellas reconocían que su cuerpo había sido utilizado como una forma de apagar la propia protesta y la corte lo reconoce así. La sentencia también reconoce algo que en México durante todos esos años, 12 años, no se había reconocido que es que había una coordinación en el operativo que no solo había sido un operativo donde hubiera participado activamente en las violaciones graves a derechos humanos la policía municipal y estatal, que es la versión que habían dado durante todas las investigaciones, sino que la policía federal también había tenido un actuar específico dentro del operativo y las violaciones graves y que eso significaba que había habido una decisión política de que esa represión pudiera suceder y no solo lo reconoce, sino que obliga al Estado mexicano a investigarlo, a investigar todos los hechos y investigar la cadena de mando en el operativo como tal. La sentencia ordena, por un lado, algunas reparaciones individuales para las mujeres, reparaciones muy concretas en términos de rehabilitación que son muy relevantes. ¿A quién falta por castigar? Aquellos que ordenaron la represión y uno de ellos se llama Enrique Peña Nieto. Nosotros no estamos pidiendo venganza, queremos justicia y la justicia no solo pasa por resarcir a las víctimas en su condición emocional, mental o hasta económica, sino pasa por el castigo a aquellos que ejercieron, ordenaron, ejecutaron el daño, la represión, la impunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!